No llegáis de vuelta. Yo te doy 500 euros ahora mismo. Sacalo ya. Bueno, tomas todas mis tarjetas. Mira, la apuesta. Apuesta está aquí. 500 euros. Echenique. Baja, toca el panda y sube. No, no toco el panda ni en pedo. ¿Con esta o con esta? No, con esta. Dale, cuéntale. A ver las garras que tiene. A ver las garras. No. Bueno, Lesslie. No. 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 Gracias.